un saludo a todos buenos días como están como se encuentran nuevo para el canal nuevo vídeo en la ocasión de real fair ok real fair era o perdón es una plataforma de fantasy de fútbol fantasy y que empezó por acá ok ahora se metió al mundo de los nft ahora se va a meter en un juego nft de fantasy entonces está bastante bueno sobre todo está bastante bueno porque y tiene las licencias de esos nft ok de esos momentos únicos de varios ok entonces vamos a analizarlo un poquito voy a hablarles al respecto en general cabe destacar que no me están pagando por ello ok esta plataforma trabajando por ello simplemente ustedes saben que me encanta el fútbol y bueno dice que el sistema mercado nft colección a todos los nft y demás campo de batalla fervor juego play to hear nft donde se realizarán real próximamente dice ok y ligas de fantasía del fútbol el tom va a ser fe ver ok ya está activo y está funcionando el token pueden visualizarlo y lo presentamos a febre el combustible de mercado disculpen para que ustedes puedan ver que hay un mercado ya activo que hay una venta de nft activa y que pueden ver cuánto valen mira este vale 2967 el momento un momento especial de matthew ok cabe destacar que uno de los patrocinadores embajadores de este juego es nada más y nada menos que bruno fernández el jugador del manchester united dice el toque es fiber o que fevers ok que se puede hacer el toque no como se puede conseguir vamos a ponerlo en español cubren por acá dice comprar paquete nft apostar y ganar y usarlo para fiber arena dropbox de colección desde la primera edición y todo lo demás momento de cada presenta presentamos campo de batalla de fiber después de recopilar tus vídeos en efectos favoritos y a la hora de crear tu mazo podrá competir en la arena lucha para destruir al portero del oponente y talla tu batalla ok acá podemos ver que mira vamos a armar con nuestros momentos especiales de cada uno ok y vamos a armar nuestro equipo está bastante bueno partidarios oficiales son bruno fernández y próximamente se vienen tres más pero bruno fernández está aquí ok y es verificado confirmado que es parte de este proyecto como ustedes saben me encanta el fútbol así que está bastante bueno esto dice colección a tus nft a partir desde 0.08 ok nueva colección que ya está disponible que 10 metí no estaba disponible vamos a si está disponible porque si está disponible está bastante bueno rui patricio próximamente un momento único especial todavía no está disponible creo acá salen varios paquetes ahorita volvemos por allá el proyecto está bastante bueno y es lo que le vengo diciendo las plataformas convencionales van a volver van a llegar a este punto ok y van a empezar a invertir en los juegos nft y en los play y ahí es donde realmente vamos a verle como el beneficio no nos hará mejor pero vamos a tener un ingreso extra por aquí tenemos comunidad activa el telegram suscríbete a toda la ansia varias noticias office patrocinador y no ve por acá que el torino es parte y fue patrocinador de este proyecto así que está bastante bueno están mira sumando cada día más patrocinadores más staff o sea que se viene bueno 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 aquí con real fibers ok por acá tenemos que más información le voy a dar nada más un globalizado una idea global yo le voy a la página que ustedes la analicen con más atención este y le metan el ojo y bueno suscribirse a sus redes sociales si quieren saber más de todo pues vamos a aprender sobre nosotros fiber el mercado entonces mira acá lo bueno que podemos comprar con visa con robot con pipe y por comprar con el toque no que hay jugar fantasía ustedes le dan a jugar fantasía y los manda también para el otro apartado de ellos de poder jugar en fantasía en fantasy entonces está bastante bueno porque uno se registra aquí y podemos ver y participar como por acá que más el mercado vean cuánto al 1 ft o sea iba a haber una colección nueva próximamente gota de la primera edición 0 de 73 esto no quedó nada que de esta edición si no quedó nada a cerrar aquí progresos y recompensas acá no quedó nada comprar en merkey place comprar en merkey place todas estas se vendieron mira ronaldo este el momento de cristiano ronaldo el momento único que hicieron ronaldo o sea está bastante bueno dice los momentos épicos aquí dice ángel de maría edición limitada en benfica radamel falcao garcía ricardo cuaresma y todos estos son raúl jiménez todos estos son momentos únicos especiales que esta plataforma compró los derechos y que para vender sus en efecto en el mercado así que él realmente la plataforma está bastante buena estamos esperando una segunda preventa que dieron que se va a servir la primera agotado 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 y la próxima dice dropbox podrá recopilar intercambios de ft en vídeo oficiales de fútbol favorito compre y vende algunos los momentos únicos básico único y súper único el 30 de septiembre esto fue ya esto ya pasó para anteriores sold out todos vendidos creo que esto ya pasó es nuevo creo que ya pasó no sé este entonces pero próximamente van a tener otra preventa que han estado hablando entonces hay que estar muy pendiente toda esta me la perdí ni había visto el proyecto pero con los patrocinadores que tiene y la información está bastante bien ella se conecta con su wall y todo lo demás todas sus redes sociales aquí arriba así que está bastante bueno mar en el telegram cuánto cuántas personas tienen actualmente pocas 9800 entonces es una plataforma convencional que se sumó a lo que es el mundo nft y los nft y como te digo poco a poco habrá más del mundo de que ya tienen años metidos en los juegos o en plataformas y van a quererse meter al mundo de la nf de la comunidad esa ganancia no nos hará millonario pero nos dejará algo más de ganancia esto fue real first se ve bastante bueno prometedor ya veremos